y nos dice cuándo va a dar a luz porque ya será su cuarta cesárea. Supuestamente me dijo la próxima semana ya es muy probable que nazca, lo que pasa es que no quieren que entre a trabajo de parto porque como ya es la cuarta cesárea ya hay que prevenir algún riesgo, pero yo creo que la próxima semana, si me meten en reposo la próxima semana, yo creo que aguanto a finales de la próxima semana. Yo quisiera el 18 porque mis trates son del 18, entonces ya para que no se me compliquen las fechas, pero que él dice que es, no sé si es mito o realidad, pero que eso da suerte y da salud y entonces vamos a vestirla de amarillo a la pobre niña, pues sí, ni modo. Yolanda Andrade dice que Luis Rey era muy lindo, que se le pasó la mano en disciplinar a Luis Miguel, pero que con ella era súper lindo. Luis Miguel era muy simpático, digo, pues porque no, porque yo no era su empleada, yo creo. Pero yo creo que a punto y aparte de todo lo que sale del personaje este, no sé si sea todo verdad o ficción o como sea, hay una disciplina, o sea, hay un abuso al menor, sí, muy feo, pero también una disciplina. Pues en una ocasión, fíjate qué curioso, porque me llamó la atención que en su casa, hace mucho tiempo, me acuerdo que tenía en un cuarto de su casa, una autopista de carritos, control remoto, y jugaba con Monserrat, pues así, con los carritos, y Monserrat le ganaba, y le ganaba, y le ganaba, le dije, ay Monser, déjate perder, nos va a correr de su casa el hombre. Este, es muy, es muy amoroso, es un, es un, es un gran ser humano. Sarita, la hija de José José, tiene secuestrado a su papi, según TV Notas. Marimar Vega, disfruta y celebra su regreso a la soltería en bikini. Y Liz Vega, se encuera. Sígueme en Instagram, arroba Shanique Berman, y suscríbete en mi canal, Shanique TV. ¡Gracias!